Hola, mi nombre es Cristian Vergara, soy director de Transformando Likes en Ventas Brasil para Colombia y director del programa Incubados, a través del cual ayudamos a pequeñas y medianas empresas a que puedan solucionar problemas de ventas a través de estrategias comerciales y a través de herramientas de marketing digital. He tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Óscar Balbuena porque hemos compartido proyectos en los cuales he visto su gran capacidad estratégica y técnica dentro del punto de vista de ejecución de temas de marketing digital. Pero sin duda alguna, uno de los aspectos que más resalto de su trabajo es la capacidad de entender cómo nos comportamos las personas, cuáles son los puntos que deberíamos entender para comunicarnos y para conectar mejor con los consumidores. Así que, si estás interesado en ser parte de su programa, creo que este es uno de los referentes de los cuales puedes aprender muchísimo, sobre todo en este tema tan importante, de cómo hablar para no cagarla. Un abrazo.